Música ¡Fueba o duele, el paro se sostiene! ¡Fueba o duele, el paro se sostiene! 79.000 madres comunitarias se concentraron el lunes 7 de mayo desde las 8 de la mañana en la sede nacional, en las sedes regionales en los centros zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en las alcaldías de todo el país para dar inicio al paro nacional indefinido de las madres comunitarias Estas mujeres, que durante 25 años han asumido la responsabilidad política y social del Estado de educar, alimentar y cuidar a los niños más pobres del país aportando sus viviendas y el tiempo de sus familias con bonificaciones que apenas alcanzan los 372 mil pesos que no se constituyen como salario y con una seguridad social cubierta a medias están exigiendo una vez más el reconocimiento de sus derechos laborales salario mínimo, derecho a pensión, derecho de asociación y derecho a la formación y cualificación profesional Hoy nos encontramos protestando a nivel nacional porque han tratado en todo momento de acabar los hogares comunitarios En el plan estratégico del presidente Uribe en su primer mandato dijo que de las 79 mil madres comunitarias del país solo 20 mil 512 quedarían como tal pretendía conformarnos en cooperativa de trabajo asociado y mandarnos a cocinar en los restaurantes escolares luego sacaron una calificación que fue la aplicación de estándares de calidad nos sacrificamos económicamente y sacamos el puntaje del 100% con el fin de seguir defendiendo los hogares comunitarios Las madres comunitarias haciendo uso del derecho a la protesta también están denunciando los efectos de la política conocida como de cero a siempre que incrementa el presupuesto para la atención de la infancia en un millón de pesos con respecto al año anterior pero que lo traslada para su ejecución a operadores privados dejando sin financiación el programa de las madres comunitarias Esta política deja además a las madres comunitarias mayores de 45 años por fuera del nuevo esquema y a las madres mayores de 60 años sin pensión Hoy sale la estrategia del cero a siempre y nosotras consideramos que es la misma política que viene implementando el Estado en el intento de acabar los hogares comunitarios para deshacerse de las madres comunitarias a nivel nacional La estrategia es una nueva política que saca el gobierno colombiano dirigido supuestamente a los niños y niñas del país que no están recibiendo ninguna clase de servicio del Estado colombiano pero que nosotras vemos que no ha sido así Los niños que están pasando la estrategia de cero a siempre son los mismos niños que están en los hogares comunitarios Vemos con suma preocupación la estrategia de cero a siempre porque la estrategia no es para ampliar las coberturas se dirige únicamente a los niños CISB en estrato 1, 2 y 3 y a los desplazados y si el instituto va a convertir los hogares comunitarios y los hogares infantiles en estrategia de cero a siempre Quiero decir que serán sacados de estos programas y de estos servicios los niños que son de estrato 2, 3 y 4 que son hijos de trabajadores Nos parece también perverso que se pretenda que este programa se financie con recursos de los municipios con sistema general de participaciones Tiende todo a desmontar el instituto y a desmontar los aportes para fiscales Nos excluye ¿por qué? Porque tiene unos perfiles a los cuales nosotras tampoco nos estamos poniendo que la niñez colombiana esté formada y atendida por personas profesionales pero entendemos que la mayoría de las madres comunitarias no somos profesionales no porque no queremos sino porque bienestar no nos ha facilitado la forma de profesionalizarnos a pesar de que en muchas oportunidades se lo hemos solicitado que profesionalice a las madres comunitarias para prestar ese gran servicio que nosotras somos conscientes que necesita la niñez colombiana Nosotras entregamos nuestras casas con servicios públicos pusimos al servicio nuestras familias al servicio del programa y hoy en día que hay recursos para la primera infancia quieren sacar a las madres comunitarias echando esos recursos para otro lado entregándoselo a los grandes operadores para que los operadores decidan quién puede seguir o quién no debe seguir en este programa las ONGs que están manejando los programas de cero a siempre en la Guajira aún están dando las mismas minutas que se dan en los hogares comunitarios la están dando en los centros de desarrollo infantil además allá no hay infraestructura allá han puesto a las madres comunitarias a conseguir casas de familia para albergar esos niños en una casa de familia han albergado hasta 80 niños cosa que nosotras consideramos que es irregular porque eso lo que viene es a traer hacinamiento en Bolívar solo se ha implementado la estrategia de cero a siempre en dos corregimientos el corregimiento de Pasacaballo que lo administra una ONG internacional que se llama Aldeas y en el corregimiento del Salado Bolívar que lo administra Fundación Carulla ustedes traen una propuesta hoy en particular para presentar al gobierno que esos recursos se distribuyan y se fortalezcan los hogares comunitarios que así como hay recursos gruesos para la primera infancia también se nos garanticen los derechos laborales a las madres comunitarios y que los niños que están en la estrategia de cero a siempre si se alimentan con 4 mil pesos diarios que el del hogar comunitario también se alimente con 4 mil pesos diarios porque la estrategia no solo se ha vuelto una corrupción y un negocio sino que ha abierto una brecha de discriminación con los niños y niñas y las madres comunitarias se tiene previsto que para manejar esos recursos esos grandes recursos el doble de los recursos que hay ahora para primera infancia sean la Fundación Santo Domingo del Grupo Santo Domingo de la cual se parte Caracol la Fundación Éxito que ya no es nacional sino una multinacional la Fundación Corona la Fundación Carulla Cartón de Colombia la Fundación Carvajal y ONGs de los grandes políticos regionales que tienen cooperativas o que tienen ONGs que también se van a quedar con estos recursos por ejemplo en Boyacá con la caja de compensación familiar con un convenio tripartito donde ya opera la estrategia de cero a siempre sacaron a las madres comunitarias tuvieron que ellas venirse a hacer un paro aquí para que las volvieran a dejar ya esta es la hora que no se sabe si les van a pagar desde enero o no les van a pagar en esa misma caja de compensación dejaron aguantando hambre a los niños párvulos esto no es un invento esto fue declarado y escrito aquí entregado al director general del instituto en el mes de febrero cuando se vinieron las madres comunitarias a denunciar estos hechos lo más grave también es que perdemos ese acumulado histórico en donde la mayoría de los de los hogares infantiles del país fueron construidos con participación de la comunidad así como en el pasado la mayoría de los restaurantes de las escuelas fueron construidas con aporte de la comunidad y desde que eso se acabó y pasó a grandes operadores se dañó el programa los niños bajaron de peso se daba hasta pico y placa los operadores inventaban que hoy comen y mañana no comen porque le toca a otros niños cuando el instituto daba la plata para todos los días ante la fuerza de los argumentos y el poder de la movilización las madres comunitarias lograron que se abriera una mesa de negociación con el gobierno pero al no hacer presencia en ella ni el ministro de educación ni el director del ICBF ellas decidieron no avanzar en la negociación con funcionarios de tercer nivel como la experiencia se los ha enseñado y más bien continuar con el paro indefinido hasta lograr sus propósitos entramos hicimos un intento pero no salen con el cuento de que el doctor Molano tiene una agenda muy apretada y no podía estar presente en la reunión por eso suspendimos la conversación porque no estamos dispuestas a que nos siga nosotras echándole el cuento a ellas ellas recepcionando el cuento y haciendo un acta y nos vamos para las regiones y no ha pasado nada no estamos dispuestas a seguir en el mismo juego y si hoy no encontramos solución seguiremos en pie de lucha las madres comunitarias del país hasta que el gobierno tramite una ley que haya un régimen jurídico que regule la situación laboral de las madres comunitarias porque no es justo que por más de 25 años hemos realizado este trabajo y hoy están saliendo madres de 60 y 70 años sin sus derechos garantizados de las diferentes regiones nos han estado llamando por lo menos a mí en particular me llaman de la costa Santa Marta Cartagena Valledupar todas esas capitales están en paro están las madres firmes en el paro y vamos a continuar la decisión y la unidad de las madres comunitarias para permanecer en paro indefinido y la solidaridad de sindicatos y padres de familia obligó al gobierno a enviar funcionarios de alto nivel para iniciar un proceso de negociación en este primer momento de negociación las madres comunitarias alcanzaron algunos logros uno el reconocimiento de derechos laborales y dos que es lo más importante establecer una agenda de negociación con el gobierno para el desarrollo de un modelo de atención a la infancia sostenible con calidad y gratuidad en la que ellas sean parte liberante en la construcción de esta política pública y para que se les profesionalice como educadoras en el nuevo modelo que hemos avanzado en el compromiso del gobierno en la construcción de una política que garantice el salario mínimo para las madres comunitarias que es uno de los puntos que se acordó hoy el Estado ha asumido un compromiso para que las madres comunitarias sean reconocidas como trabajadoras y empezando por el salario mínimo legal vigente vamos a iniciar un proceso de estudio y de trabajo a partir del 8 de junio con el Ministerio de Trabajo el Ministerio de Hacienda y el ICB dentro de este marco el salario mínimo busca pues garantizar el problema de las pensiones para las madres comunitarias como uno de los puntos y el otro punto que las madres comunitarias que están próximas a cumplir 60 o que ya han cumplido 60 que no alcanza su cotización para ser pensionadas tengan la posibilidad de tener una indemnización así como las que nunca han podido cotizar al sistema de pensiones por eso para nosotros ese punto es un gran avance en este proceso de lucha por los derechos de las madres comunitarias el otro punto tiene que ver con la estrategia de cero a siempre que básicamente lo que busca es garantizar la igualdad y la equidad de las madres comunitarias en el acceso al o en la implementación más bien de la estrategia con los niños y las niñas para esto se iniciará un proceso mensual de trabajo con el ICBF con el fin de acordar cómo será el fortalecimiento para los hogares comunitarios en el marco de la política de cero a siempre claro eso no quiere decir que hemos ganado ni que ya triunfamos pero sí que hemos avanzado y que hemos logrado en la reivindicación de los derechos tener o avanzar un paso más precisamente en esta consecución el proceso de negociación no está lejos del proceso de presión y acompañamiento que hicieron todas las compañeras en el país sin eso no hubiese sido posible porque eso lo que genera es también que el gobierno entienda que las madres comunitarias estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario para la garantía de los derechos por eso es importante reconocer que sin esas compañeras que salieron a soldarse que salieron a mojarse pues no hubiese sido posible que el acuerdo que hoy salió pues estuviera en nuestras manos la solidaridad y tuvimos acompañamiento no solamente de las compañeras sino de muchos padres usuarios que entienden el problema en general del pueblo así también como de los sindicatos que entienden que deben apoyar este proceso por lo justo que es la unidad la solidaridad y la movilización permitirán que los propósitos de estas mujeres se logren para beneficio de este país así lo han demostrado estos dos días de lucha ¡Viva los derechos laborales de las madres comunitarias! ¡Viva! 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 ¡Viva!